Pues lo primero que se me pasó por la cabeza cuando me dijeron que tenía cáncer fueron mis hijos, todo lo que la enfermedad les iba a suponer a ellos. La primera persona que me mencionó el reto Pela Llovida fue mi oncóloga, entonces en una consulta mientras estaba en tratamiento ella me dijo venga va Marta ánimo que mira luego te puedes presentar al reto Pela Llovida e irte a navegar y fue ella la que me lo comentó. Bueno la actividad deportiva realmente es buena beneficiosa para cualquier persona pero para una persona que está afrontando un proceso como es el tratamiento de un cáncer el deporte favorece porque le va a generar una mejora de su sistema inmunitario, la liberación de endorfinas y todo ello va a contribuir a su beneficio. El cáncer no me quitaba todo si conseguía seguir haciendo deporte y la verdad es que ahora estoy más fuerte que antes del cáncer.